Hay consternación en el municipio de Zarzal, norte del Valle, donde una mujer fue presuntamente agredida sexualmente por un uniformado de la policía. El patrullero adscrito a la policía de Tuluá presuntamente agredió a la mujer de 37 años delante de sus dos hijos de 5 y 7 años. De inmediato se activó la ruta de atención a la mujer. El caso es investigado por la policía Valle. El día de ayer una mujer de aproximadamente 37 años ingresó a la clínica de San Francisco, ingresó siendo trasladada por parte de la policía nacional. Allí se le hizo la valoración porque al parecer había tenido un abuso sexual. Se le hicieron todo, cumplió todo el protocolo, se activó la ruta de violencia sexual, se le hicieron los exámenes respectivos. Digamos, lastimosamente la persona consultó fue al otro día de los hechos, pero pues lo que se pudo hacer al interior de la clínica y por la misma versión de la mujer, el señor pues intentó hacerla sexualmente, pero pues, digamos, gracias a Dios no lo logró. Es una persona que es la expareja de esta mujer y pues, digamos, ya todo lo demás, luego de que se le dio salida por parte de la policía, fue trasladada a la fiscalía donde hizo la respectiva denuncia para que se adelanten las investigaciones por tal como por el delito del abuso que hizo, porque pues, digamos, intentó, igual manera la golpeó y pues, de cierta manera también fue manoseada. Como lo digo, gracias a Dios no la alcanzó a acceder carnalmente, pero pues sí hubo allí esta intención. La mujer recibió acompañamiento y fue trasladada a un centro asistencial en Tuluá. Bueno, sí, todas las IPS de nuestro municipio que atienden urgencias están debidamente capacitadas, conocen la ruta de violencia sexual, nosotros desde la Secretaría de Salud lideramos el Comité de Violencia Sexual, tenemos la ruta, la establecimos, se socializa, donde llega la IPS, la IPS de manera inmediata de activarla, reportar a todas las entidades y especialmente a la fiscalía para que envíen y pues tomen las respectivas denuncias y pues, como lo digo, se haga todo lo de rigor para poder garantizarle a esta persona sus derechos y pues lograr de cierta manera también con la, digamos, rapidez poder dar captura a la persona que cometa el hecho. El hecho se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades. ¡Suscríbete al canal!